Para llevarme, y yo casualidad, yo esa noche había estado haciendo comentarios de Yamila. No sé si fue ella, yo a ella no la vi. Fueron dos personas que me quisieron hacer una camioneta. ¿Pero por qué lo relacionas eso con Yamila? ¿No te parece muy delicado dar a entender? Porque estaba justo hablando, fui a enemigos públicos, estuve todo el programa opinando cosas de Yamila, buenas y malas, y me pasa eso. No, pero una cosa es que no te quiera, que te quiera llamar y decirte todo. Bueno, yo sé que fue ella, lo confirmo, fue de su entorno. Pero estoy cansada de que todo el mundo me trate de mentirosa, fue de su entorno, punto. Bueno, es momento de hacer un corte, esto recién empieza. La siguiente en sentarse será Soana, la más brava. Vámonos un corte, vemos la publicidad y volvemos enseguida.